Música Señor estamos hoy en uno de tus sucursales del reino estamos en la iglesia más que vencedora acá está lleno de hombres señor mira un poco y como tantas veces señor quiero cantar y dar un mensaje y eso es lo que voy a hacer para introducir lo que se viene después señor gracias por la oportunidad muy buenas noches para todos que la paz y la gracia del todopoderoso rebocen cada uno de vuestros corazones bienvenidos te digo con respeto y cariño en el nombre del amor solicito unos minutos de tu amable atención para que para decirte una vez más cuanto te ama Dios mientras dure esta canción si a su hijo envió morir por ti en una cruz solo puede ser amor fue para regalarte la vida eterna la salvación y esto señores fue fue por amor que Jesús llegó al calvario fue para redimitó a quien acepte este regalo te digo que el resucitó Cristo vive y viva el amor si al calvario fue para darnos la salvación este Cristo está aquí hoy y está para que nuestra historia cambie para siempre señores lo que ustedes van a escuchar hoy me costó 25 años de silencio porque nunca tuve ningún motivo de contarlo pero Jesús llegó y termino el mensaje mientras hay vida hay esperanza no está muerto quien pelea reza el dicho popular Cristo vive y él te ama su amor todo lo puede todo lo puede su amor en esta noche y aquí si te atreves a creer que por ti murió en la cruz en esta noche verás la gloria de Dios y la experiencia divina escuche de ser llamados hijos de Dios ¿merece el aplauso Jesús o no? ¡Claro que sí! Fue por amor que Jesús llegó al calvario ¡Aleluya! Fue para redimir a quien nacente este regalo ¡Jesús Cristo! resucitó Cristo vive y viva el amor si al calvario llegó fue para darnos señores la salvación doce expresiones que definitivamente marcó mi vida ahí va el primero tu historia va a cambiar para siempre el doce te amó tanto tanto Jesús que derramó su última gota de sangre en la cruz Américo para que te salve y para que dé testimonio de luz Dios marcó para mí hora día lugar fecha un viernes como hoy 33 proyectadas en Japón republicano lugar fecha 21 de junio 1985 11 de la mañana un hombre me espera en la vereda me abraza derrama lágrima y me dijo estas palabras señoras y señores dos días después fui invitada en un evento como este y definitivamente mi historia cambió para poner otra base de romance a la noche de este viernes lárgueme la segunda canción y quiero hablarte de este amigo que cambió mi historia para siempre querido Dios estoy delante de mucha gente ya otra vez señor hacer por te tuya y te señor querido sana corazones hoy que la historia cambie de mucha gente de hoy te digo si hablamos de amigos en esta noche y aquí yo quiero contar y que es lo que te quiero contar que encontré un amigo un amigo en quien puedo confiar él es amigo en las buenos amigo en el mal escuche amigo del hombre que se siente solo y en esta noche del viernes busca tu amistad porque si eres ojalado limpio hay falsos amigos que dan amistad por muchas razones por su conveniencia por necesidad pero escuche pero Jesucristo es amigo fiel que día tras día vive los problemas del que está con él por eso te digo mi amigo es Jesús es mi fiel compañero porque él no finge amistad tiene amor verdadero lo quiero lo quiero las horas que paso en su compañía son las que prefiero es por eso en mi canto me gusta decir que lo quiero lo quiero lo quiero tu historia puede cambiar para siempre Jesús está aquí si decimos que amamos si decimos sin discriminar pero 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 cuando nos falla el amigo el vecino es mucho más fácil a veces dejamos de amar pero escuche si en cristo existiese el mismo pensar ¿saben qué varones? no habría ninguna persona en la tierra que él pudiera amar mi amigo es Jesús es mi fiel compañero no finge amistad tiene amor verdadero lo quiero lo quiero las horas que paso en su compañía son las que prefiero es por eso en mi canto me gusta decir una y mil veces más que lo quiero lo quiero lo quiero Bien, ahí hay una Biblia, pásame por favor Me ha tocado incontable de veces compartir esta experiencia Y no ha sido fácil para mí queridos varones porque yo tengo que trasladarme al escenario de origen y revivirlo todo y a veces cuesta Pero hoy quiero poner base solamente para añadir a lo que quiero dos hechos trascendentales que registra la Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos Simplemente si ha traído Biblia vas a saber de que se trata pero solamente dos hechos Se encuentra en el versículo 3 adelante donde Jesús estuvo en Betania Y en la casa de un leproso dice y que hubo una cena y una serie de cosas Y ahí hay dos cosas muy importantes El primero Simón, el dueño de casa, dice que en la casa de él se hizo la cena Pero vamos a ver lo que él era antes Ahí sí es leproso pero ahí ya no era leproso Según la historia cuenta que este hombre llamado Simón vivía en Betania ¿Y dónde estaba Betania? A 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén Una linda ciudad Y Jesús más de una vez había pasado por ahí porque ahí tenía una familia que él visitaba Simón, según la historia era un hombre muy conocido por su honradez Todo lo que tuvo ganó con sacrificio, era un hombre bueno No tenía fama de Don Juan ni nada por el estilo Era conocido por ser un buen esposo, un buen padre, un empresario exitoso Era el hombre más rico más o menos de la ciudad de Betania Era un vecino bueno, colaboraba en todo Pero de la noche a la mañana su historia cambió De la buena vida, tuvo lepra Sabemos por la historia, por la ley judía en aquel entonces un leproso no podía vivir en la ciudad Fue llevado al montón de los inventos fracasados Llegó un momento donde no alcanzó su religión, su partido político, nada Porque en la vida somos así varones En algún momento nos llega el momento donde dependemos solo de un milagro Y él dependía de un milagro Hasta que un día, vamos a ponerle fecha Viernes 7 de junio Jesús pasó por ese lugar del leproso Y ahí estaba Simón, unos cuantos más Llega Jesús Conversa en un rato, ordena Y ese hombre leproso dice que en el momento, dice la escritura, que él fue sano Porque donde llega Jesús, llega la vida Donde llega Jesús hay prosperidad Donde llega Jesús hay amor Donde llega Jesús hay amistad Donde llega Jesús hay reconciliación Hay redención Donde llega Jesús hay vida Vuelve a la casa, por supuesto ordena una cena grandiosa Ahí estaba Jesús con su discípulo Y mientras él estaba dando la bienvenida a la gente Se pone un nombre lindo, así elegante como yo más o menos Y da el saludo a todos Y dice, hermano Simón yo quiero dar mis testimonios Y Lázaro se pone de pie Porque según Juan 12, Lázaro también estaba en esa cena Y Lázaro dice, bueno buenas noches queridos varones También yo quiero compartir brevemente mi experiencia Él se sanó de lepra porque llegó Jesús Yo en cambio estuve cuatro días sepultado Mi cuerpo ya se estaba pudiendo Pero llega Jesús Cuatro días después, aparentemente tarde Pero Jesús nunca llega tarde Que nosotros le dejamos pasar a otras cosas Y Lázaro dice Llega Jesús, movieron la piedra Sacaron la piedra que tapaba mi sepultura Y empecé a escuchar a alguien que decía Lázaro, Lázaro ven fuera Y Lázaro dice, yo estaba muerto cuatro días Pero llegó Jesús Y donde llega Jesús hay vida ¿Está de acuerdo? Denle el aplauso al rey Aleluya Esto registra Marcos 14.3 Usted me puede decir que digo varones Pero hermano Américo Estas cosas hoy en día Hay tantas cosas que vemos Y el Evangelio La oferta y las promesas de esto y de aquello Hermano Américo Bueno Entonces, présteme atención La Biblia registra estos tremendos milagros Un leproso sano Un muerto resucitado Como tantos paraguayos hermanos Y como tantas paraguayas Vengo de padres separados Nací en Cordillera Piribebui es mi pueblo Y nací en la compañía Yacareí todavía Cuando tenía 18 meses Hoy totalmente corroborado esta historia Queridos varones Se separan mis padres El caso muy particular de un paraguayo De una paraguaya Es que si el papá se va No es tanto lío hermano Porque las dos grandes guerras Nos dejaron sin nombre Y ya sabemos Es como una cultura Hoy el tema de la madre soltera Y si vos no tenés dos apellidos No hay ningún problema El problema nuestro como paraguayo Como paraguaya Es cuando mamá se va Y en mi caso en particular Se fueron los dos Tenía 18 meses ¿Dónde me dejan? En la casa de una tía Hermana Carnal de mi padre La familia Cardoso Esta pobre mujer Humilde Ya tenían sus hijos Yo era un homán del montón Y así empezaron A transcurrir el tiempo Y yo que me recuerde Todas las mañanas Pregunté por papá y mamá Si hay persona En este auditorio hoy Que ha sufrido Una situación como esta Se va a dar cuenta Lo duro que es No tener papá Y no tener mamá Esto es duro hermano No es fácil Y esta pobre mujer Para consolar mi corazón Como madre también Me dije Hijo Mira mi hijo Tu papá, tu mamá Se fueron a buscar trabajo Famoso que se le dice A los niños para Y así me estuvo Y cuatro años Y cinco años Y la misma pregunta Y cada vez que yo pregunto La misma respuesta Mira mi hijo Un día tu papá y tu mamá Van a venir Te van a venir a buscar Y te van a Ya tenía seis años Y los niños de mi edad En aquel entonces Ya empezaron a ir a la escuelita Y para mí no había Recursos para ir a la escuela Y eso me dolió demasiado Quería leer y escribir Como cualquier otro niño Así que bueno Llegó el momento De la verdad No aguantó la presión Mi pobre tía Demencia Que en paz descanse Se fue con el Señor Me abraza y me dice Mira hijo Esta es la verdad Tenía seis años Y algo Casi siete Me abraza y me dice Mira hijo Exactamente de tu papá No sabemos nada Y me dijeron Según Las informaciones Que se maneja Que tu mamá Volvió A Europa Todo un tema Bueno ¿Saben varones Lo que se siente No tener todavía Siete años Y que te digan Que tal vez nunca Te van a volver a buscar La gente que te Trajeron al mundo Estoy hablando De papá y mamá Y a los siete años Tomé una decisión Porque esas Tremendas palabras Tocó mi corazón Tenía casi siete años Y definitivamente No había ni una certeza De que mis padres vuelvan A los siete años Pedí permiso A mi tía Demencia Y le dije Tía quiero mi independencia Quiero hacer mi vida A los siete años hermano Me aventuré Salí de la casa Y empecé a ofrecerme Casas por casa A ver si puedo hacer Un mandado O lo que sea Lo que quería Irme a la escuela Finalmente Extraordinariamente Una profesora Se arriesgó Me recibió como Aluno Extraoficial Bien o mal Bueno de la misma escuela Me impulsaron En manos cuatro veces Pero eso le voy a contar La próxima visita Del por qué Pero bien o mal Aprendí a leer Y escribir Y cuando estaba Más o menos En el tercer grado Tenía nueve años O diez años Marqué un objetivo Porque ya hasta ese entonces Ya escuché Demasiado barbaridades Como decía Nunca vas a hacer nada Denemita Y nunca vas a hacer nada Si tu papá y tu mamá Te dejaron Es por algo Vos vas a ser un fracasado Vos vas a ser un don nadie Vos vas a ser una persona Que siempre va a vivir Derrotada Todo eso yo escuché En la calle Es por donde me vaya Por donde me iba En ese entonces Ya vendía empanada Y ya luchaba zapato Y a los nueve años Más o menos Dije Algún día yo voy a ser Alguien importante Marqué un objetivo Me embarqué en un sueño Dije un día Voy a ser rico Un día voy a ser famoso Porque ya a los nueve años Mi corazón estaba Tan afligido Tan atormentado De tanta bronca Del rechazo Del abandono Y dije Un día voy a ser Alguien importante Y me embarqué En el sueño Terminé más o menos Mi sexto grado Mercado 4 Llegué Con mi cajoncito De luchas zapatos Al mercado 4 Por supuesto Ahí hay vida Comida nunca faltó ahí Por la gracia de Dios Y pasando por unas lindas Frente de una sachería Importantísimo Acá se encalanté el coviejo La sachería en Goloti Pasé por el frente Y pasé una y otra vez Y me llamó la atención La gente que estaba Haciendo trajes Y veía las personalidades Que llegaban Y me pichó el bichito De la profesión Del por qué Marqué ese objetivo Porque pensé En algún momento Si un día Yo soy alguien famoso Con mucha plata Es probable Que me olvide Lo que estaba pasando Ya hasta ese momento Mucho dolor Porque ya había pasado A veces días Sin comer Y eso Yo hablo con La gente que pasó Por el mismo camino Que yo transité Y todos somos los mismos No nos acordamos El día que no tuvimos zapatos Que pasamos frío Ni sudamos por el calor Siempre nos acordamos Los días que no pudimos comer El día que pasamos hambre Eso es como que te marca Es como que a Dios Nunca le agradó Que su creación Pase hambre Tenía 14 años Y tuve ya la alegría De recibir mi primer Sueldo profesional 14 años Aprendí rápido Y me fue bien Hasta ahí bien Y yo me recuerdo El día que recibí Mi primer sueldo Varones Le habrá pasado mal A alguno Me pasé Toda la noche Contando Mi plata Y dos veces Y tres Y no podía dormir Y ya guardé Bajo la La almohada El rollito de plata Pero después No me Y saco De vuelta Y ahí estamos Un momento inolvidable 18 años Abrí mi propia sastrería Sobre Herrera No tan lejos de acá Y el día que abrí Mi sastrería Es como Lo que vivieron Titani Como el Jack Este En la punta Con la chica Esta Como diciendo Yo me siento El rey del mundo Que contento Y me fue bien Y en poco tiempo Me convertí La gente Me siguieron No tuve tiempo De poner cartel No hay mayor propaganda Del boca en boca ¿Quién hizo tu traje? Ja Y antes de cumplir Los 19 años Llegué a mi objetivo Consumado Profesional joven La historia De la sastrería Paraguaya Dice que fui Uno de los sastres Más joven Y me fue bien Personas importantes Se vestían En mi sastrería En la época De los grupos Orquestales En vivo Artista Periodista Con Américo Y eso me llevaba A un estado De una Levantada Feroz Y llegué En el momento Donde quería Había soñado Llegar Queridos varones Profesional Reconocido Y me convertí En una personalidad Respetada Por mi alto Sentido De responsabilidad Y mi disciplina De vida Uno de los que Mantengo hasta hoy Antes de conocerle Todavía a Cristo Es Aprendí a respetar Y otra cosa Es Abracer la honestidad Y hasta hoy Una regla fundamental En mi vida Y lo digo Con mucho respeto Y cariño Delante de Dios Nunca me gustó Gastar dinero ajeno Siempre me gustó Pagar mi comida Darme el gusto Pero con mi trabajo Y todo eso Me llevó A un estado Donde Me convertí En patrón A los 18 años Ya empecé A dar trabajo A otro Y acá Y allá Y crecimos Pero llegó El momento triste Cuando a la noche Ya no podía dormir Y me costaba dormir Y amanecía Sin dormir Entonces ¿Qué pasaba Conmigo? Si yo logré Lo que quería lograr Lo que pasó Es que no sucedió El milagro Que yo esperaba Yo quería borrar Un pasado demasiado Triste Penoso Doloroso Y no fue posible Jesús nunca formó Dios nunca formó Nada Nunca estuve En mi hoja de ruta Si cierto Barones Tal vez a usted Le ha pasado Para mi Jesús Nacía en la navidad Para tomar clericó Y moría En la semana santa Para comer chipa Más o menos Y ahí vino La depresión Y ya no me pude levantar Caí Y en el mes De junio En el mes De noviembre Del 84 Queridos varones Queridos hermanos Tres empresas Acá en Asunción Importante Se pusieron De acuerdo A ver si me recuperaban Me pusieron Médicos competentes Para que me puedan tratar Y me trataron Pero no hubo caso Més de noviembre Del 84 Yo tenía 24 años Soy clase 60 Tengo cumplido 64 Verá que no paré Pero bueno Dame No por lo menos 55 Tengo 64 Acabo de cumplir Y me dijo Los médicos Mira Cardoso No vas a pasar El 85 Está enfermo Está destruido Está infectado De pie a cabeza Ni siquiera Vas a llegar La mitad del año Llegó el 85 Y un viernes Como hoy 21 Barrio Republicano Un viernes Como hoy Yo iba En busca Del bañado Sur Tomé una línea 12 Lo último Que tenía Siempre tenía Una caja De fósforo En la mano Porque Ya no tenía Nada Lo que tanto Me costó Queridos Hermanos Y amigos Varones En esta noche Lo que tanto Me costó Montar Se me escapó Caí a las drogas Comencé Con un pucho De marihuana Como tantos Me sentí dueño Amo y señor Yo dije Voy a probar Si no me gusta Lo dejo No Cuando Pensé alejarme Ya fue tarde Ya estaba tomado Por la adicción Y todo lo que ganaba Todo lo que pude juntarse Fue todo al tacho Todo lo que me costó Montar Todo mi sueño Se fue Entré en una profunda depresión Y no me levanté más Y ese viernes 21 De 1985 Yo me iba buscando El bañado Sur El barranco Conozco bien Asunción ¿Por qué hermanos? Porque llegaba Lo último Ya no daba más Entonces yo dije Voy a la orilla del río Porque Si mañana me llevan Las olas Y si termino La vida ahí Ni siquiera van a reclamar Mi cuerpo No tengo a nadie Y de ida Cerca al cancha Silvio Petirosi Me encontré Con este hombre Que me dijo Tu historia Puede cambiar Para siempre Porque Jesús Te amó tanto Que derramó Su última gota De sangre Para que tu historia Cambie para bien Y para siempre Dos expresiones Que me Traspasó Primero Mi historia Podía cambiar La condición Que yo estaba ¿Será? Y el otro Que alguien Murió en mi lugar Por amor ¿No le parece Grandioso? ¿No le hace Una coquilita Queridos hermanos Amigos En esta noche Que alguien Por amor Para salvarnos Para que nuestra historia Cambie Murió en nuestro lugar En una cruz Negocié la invitación Me dice Yo te conozco ¿Vos no te acordás De mí? En la condición Que yo estaba No Me dice Yo fui Tu primer maestro Cuando vos Era aprendiz Y yo te conozco Dame tu palabra Que el domingo 23, 4 y media De la tarde Y me muestra El saloncito Pequeño templo Emanuel Un salón No era un templo Del concilio De las asambleas De Dios Ahí pastoreaba Nuestro querido Finado pastor Pedro Escobar Y su esposa Genara En ese entonces Estaba Noemí Y Albert Después vino La esposa Del pastor Samuel Extra Esto es extra Un comentario extra Y me dice Cuatro y media De la tarde Cardoso Te espero Si me da tu palabra Yo sé que vas a venir Porque vos sos un hombre Que cumplí con tus Palabras Yo le dije Vamos a negociar Yo le pedí un dinero Era viernes La invitación Es para el domingo Él gentilmente Sacó el billete Y me dio Y yo me preparé Para cuatro y media En la terminal De la línea 27 Que estaba pegado Nomás Atrás del pequeño templo Barrio Republicano Ahí yo estuve Del viernes Tarde Sábado Toda la noche Me dormí ahí Esperando el culto Pentecostal Del domingo A las cuatro y media Y llegué así como estaba Destruido Destrozado Una Facha Increíble Cuando yo entré En ese salón Había gente Que levantaba La mano Y cantaba Con toda el alma Había un ambiente Por Dios Que ambiente había Por Dios Cantaba Y Eso era Una cosa Una locura Vos ve gente Niño Jóven Anciano Cantando Y levantando la mano Y diciendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Jesús Por la salvación Tan grande Pasa un hombre Toma el micrófono Se pone Allá atrás Yo me puse Bien bien En el último banco Porque había Bancos largos Y no me senté Me agarré Del fuerte De la cabecera Del respaldero De ese banco Atrás En el fondo Y estuve observando Lo que pasaba Pasa El finado Pastor Pedro Escobar Toma el micrófono Y comienza A predicar Llega el momento Él dice Y Jesús No quedó En la tumba Resucitó De entre los muertos Y por eso Hay esperanza Para aquel Que no tiene Donde caer Se muerto Para aquel Que fue Abandonado Tirado Rechazado Porque Jesús Venció La misma Muerta Y esperanza Para aquel Niño Que no tuvo Padre Que vivió En la calle En la soledad Y porque Jesús Vive Hoy La historia De muchas Personas Van a seguir Cambiando Yo me puse Mal Querido Barones Porque Le busqué Al hombre Que me invitó Y yo Dije Y cuente A ver Lo mitamos Mira ya le Contaron Todito A ese Señor Me sentí Manaludido Pero llega El momento Más lindo Yo hoy Hoy no voy A alargar Nada Porque te quiero Llegar A un tiempo En que el Espíritu De Dios Trabaje Ya comenzó El trabajo Antes que usted Salga de su casa Ya el Espíritu De Dios Estaba trabajando Por eso Está aquí Yo sé Que fuiste Invitado Por alguien Si, si Pero ya eso Dios ya usó Este no es Producto Del capricho Para llenar Un viernes De programa Este fue Marcado Lugar Fecha Hora Para que Este Para aquí Porque Jesús Está aquí Y tu historia Va a cambiar Un milagro Va a pasar En tu vida Comenzó A pasar Gloria El pastor Dice Una sencilla Fe Sincera Reconociendo Que el Hijo Del Dios Altísimo Ocupó Nuestro lugar La cruz Será suficiente Si te animas A reconocer Que ocupó Tu lugar Y le pedís Perdón Por tus pecados Sincera Y le recibís En tu corazón Un mensaje Simple Al final Porque lo que dijo En la primera parte Yo no entendí Nada Pero esa parte Le presté atención Porque habló Otra vez De que La historia Podía cambiar Y que alguien Murió en mis lugares Y eso me llama La atención Hasta ese entonces Hermano Yo nunca había Nunca había Experimentado Un abrazo Sabe que 25 años Tenía hermano Y yo Por 25 años Nunca supe Que es navidad Yo nunca supe Que es año nuevo Yo nunca supe Festejar Día de la madre Del padre No, no tenía sentido Para mí nada Siempre pasé solito Viví solo Desde los 7 años En la calle Casa ajena Hasta llegué A donde llegué Cuando él dijo Jesús está aquí Y está para cambiar Tu historia Si te animas A recibirle Un milagro Comenzó a vivir A suceder En tu corazón Dice Todo lo que tenés Que hacer Es creer Reconocer Y recibirle A él Él no dijo Que alguien Levante la mano Él no dijo Nada Pero si hay Una persona En esta tarde Aquí Porque es un domingo De tarde Jesús te ama Esa fue su palabra Y todo lo que tenés Que hacer es Arrepentirte Y recibirle a Jesús Yo bajé la mirada Hermano Había Por mis pies Un mocacín Marrón Descocido De este lado Dedo grande Afuera Un pantalón Azul marino Que alguna vez Fue azul marino Se estaba poniendo Blanco Porque era lo último Que quedaba Y una camisa Floreada De color rosado De color rosado Sin cuello Mi melena Es que me gustaba La melena Queridos hermanos Ya no tenía Para peluqueros Por eso siempre Tuve una caja De fósforo Un encendedor En mi mano Porque El fósforo Cuando se tira Después del encendido No me sirve Pero si alguien No fuma todo Y tira un cigarrillo Me sirve Entonces la caja De fósforo Me sirve a mí Por lo menos Algo para consolar Hice un balance Rápido Porque me gustan Los números Miré mi condición Y cuál es Lo que yo tengo Que poner Mi fe Creer En contrapartida Que tengo enfrente Que mi historia Puede cambiar Y que mi nombre Puede estar En el libro De la vida Entonces Dice Dije ¿Y por qué no pruebo? ¿Y si por ahí Es cierto? ¿Y si por ahí Es cierto? ¿Sabes qué Fernando? Me gusta verte Tanto Chaqui hermano Qué gusto verte Qué bendición Tenerte Dios te está Tocando Y está bien Dejar que Dios Te toque Hice un análisis Y dije Voy a probar Dice Le voy a ayudar A aquel Que quiera hacer Una simple oración Pero tenés que ser Muy sincero Cuando él Seguía hablando Todavía Es como que Hubo un momento Donde Explotó Lágrimas Gruesas En el piso Y estaba Batiendo mi récord Era la primera Vez que yo Estaba llorando En público Porque nosotros Que hemos pasado Por una situación De calle De abandono De soledad De desamparo No queremos Demostrar Debilidad Siempre estamos A la defensiva No queremos Demostrar debilidad Yo nunca Di la alegría A nadie Verme llorar En público Pero esa vez Algo estaba pasando Si Jesús estaba ahí Como está en esta noche Aquí Y cuando se me Escaparon las lágrimas Se me cayeron Las cabelleras Y en un momento Cuando él Hizo la oración Yo seguí una parte Pero después Querido varones No tengo hoy La respuesta Por primera vez En la historia De mi vida En mis 25 Largos años Sentí realmente Y literalmente Dos brazos fuertes Cuando yo le dije Jesús Aquel hombre Allá en el fondo Dice que me amas Y que te interesa Mi felicidad Aquel hombre Dice que hay un lugar En el reino celestial Para mí Aquel hombre Dice que mi historia Puede cambiar Todavía aquí Y Jesús Yo no tengo a nadie Jesús Estoy solito Fui despreciado Y abandonado Por mi padre Dicho sea de paso Mi padre había fallecido Joven Y mi mamá Nunca apareció Y todo eso Me llevó a un estado Muy doloroso De odio De rabia De resentimiento Pero por primera vez Sentía los brazos Amorosos De alguien Que me abrazó Y literalmente Es como que me desprendí Tuve una levitación Sentí el abrazo Del padre Y por primera vez Querido varón Me sentí que alguien Me amaba Jesús Jesús estaba presente Jesús estaba presente Queridos No solamente Jesús Puso en mi pecho Un nuevo corazón Y perdonó mis pecados No solamente anotó Mi nombre En el libro De las vidas El pastor Pedro Y la hermana Genara Me cuidaron Me dieron banco Para dormir Por las noches Me dieron comida La gente quería Le decían Llámela a la policía Este seguro Se escapó Del tacumbú Estamos nosotros Cuidando Porque Hermanos No todos los que venimos A la iglesia A veces tenemos El mismo corazón Hay gente que va A la iglesia Porque se siente bien Porque alguien Le trata bien Pero nunca conoció a Jesús Tengo experiencia Gente que ha asistido 20, 30 años En una congregación Y nunca tuvo Un nuevo nacimiento Nunca Solo abrazó una religión Y nada más Jesús vino a darnos vida Para que nuestra historia Cambie Cambie para bien Y comencé el tratamiento De recuperación Hermanos Me cuidaron Los viernes Era culto de oración Jueves ya no se cerraba A los templos Yo ya me quedaba Porque vivía en el templo Era El cuidador del templo Comencé A limpiar el baño Todo lo que podía hacer Por mi comida Y ya empecé a cortar Mi cabello De a poquito Y de a poquito Y de a poquito La vez que me miraba En el espejo Ya me estaba empezando A molestar mi cabellera Señores Hoy No quiero alargar tanto Quiero orar con ustedes Desesperadamente Porque sé que hay Corazones Tocados aquí Hoy Tengo 64 No solamente Dios sanó Mis heridas Me dio la alegría De perdonar A todo lo que me hicieron Tanto daño Me dio esposa Tengo una linda familia Queridos darones Volví a fundar Mi Mi sastrería Trabajé hasta el año 96 Pero no solamente Me dio esposa Me dio hijos Tengo dos hijos Profesionales hoy Otra hija mayor Es psicóloga Forense Especializada En victimología De menores Graduada de la UNA Es una hermosura Igual que su mamá Bernabé Tiene 31 Es biotecnólogo Máster en biomedicina Profesor de la UNA Este año Fue nombrado Director Del departamento De la carrera De victimología ¿Por qué te cuento esto Queridos darones? Cuando llega Jesús La historia cambia Y podemos dejar Un legado grande ¡Aleluya! Yo sé que me vas a querer Preguntar después hermano Ya te respondo Antes de que me pregunte ¿Qué pasó con mi madre? Sí hermano Le busqué 10 años Desde el año 86 El primer día del enero Mes de enero del 86 Le dije a Dios Señor esté donde esté mi madre Como quisiera conocerle algún día Quisiera abrazarle un día Y mirarle a los ojos Y decir Que yo Todo lo que pasó Jesús ya borró Ese era mi sueño Y oré un año Y oré un año Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis El 18 de enero del 96 Y diez años después Y diez años después Exactamente diez años después De búsqueda Porque me fui a Uruguay Y me fui Y me fui para allá Buscándole No le podía encontrar Pero una mañana Suena el teléfono Una voz femenina Temblorosa Me dice el señor Edgar Américo Cardoso Yo le respondí En vivo y en directo Y en colores Llegó a mi casa Nos abrazamos Treinta y seis años después Y aquí hay una persona Que colaboró Para que yo haga Mi primera visita Con mi familia A la ciudad de Córdoba Donde mi madre Hace tres años Falleció Pero partió con el señor Porque ese encuentro Cuando yo le abracé Y durmió en casa Me dijo Hace diez años Que no puedo dormir bien Y ya hice todos los estudios Habido y por haber Y los médicos me dijeron Que no tengo nada Pero yo no puedo dormir Me siento enferma Y alguien me dijo Hay un pasado seguramente Que tenés que resolver Y eso me trajo Me dijo mi madre Sí Se sanó Durmió diez años Diez horas continuadas Se libró de las drogas Y murió con Cristo Hace tres años Le pude conocer a mi madre Y de ese encuentro Nació una hermosa canción Si un día Me toca regresar Van a escuchar el tema Perdona Recuerden las redes Un tema muy escuchado Que está sanando Y restaurando matrimonio destruido Que habla del perdón Perdona Pero eso vamos a dejar Para la próxima Señoras y señores Hoy me siento Un paraguayo triunfador Hasta aquí Llevamos grabado Más de doscientos veintitrés canciones De los cuales Más de sesenta canciones El señor nos ha regalado Me siento honrado Como paraguayo Porque he recorrido Varios países del mundo Diciéndole Con Jesús La historia cambia Porque hay una realidad Hermano No está prohibido Ser rico No está prohibido Ser rico Hermano Pero la plata No ha dado resultados Si Cristo No ha Tomado el corazón De cada uno De nosotros Podría ponerte De pie un momento Bueno horario Inclina tu rostro Un momento Yo sé que hay aquí Persona que ha sido Invitado por alguien Tal vez no pasó Por donde yo pasé Tal vez tuvo papá Mamá Una linda casa Terminó su secundaria Es un profesional Y no tuvo falta De lo que yo tuve Pero hasta aquí Se da cuenta Que algo falta Y la riqueza mayor Es que nuestro nombre Este en el libro De la vida Señores Vamos a tener Un momento de oración Y después de esta oración Quiero lanzar Un desafío Pero primero Vamos a orar Querido Jesús Muchas gracias Señor Por reunirnos En este viernes aquí En este sagrado Templo Señor Mucha gente Vino Señor Hay muchos corazones Acá Que ha escuchado De donde me sacaste Un día Que también le comenté La historia de Simón Y de Lázaro Tal vez hay corazones Afligidos aquí Señor Corazones sin rumbo Vidas quebrantadas Señor Por heridas del pasado Y no está encontrando La luz No está encontrando El camino Señor Y está aquí Padre querido Que Espíritu Santo Termine la obra En esta noche Aquí en este santo lugar Mira cada uno Señor Lo que estamos aquí Mira Señor Mientras que mantenemos Esta actitud de oración Hermanos Todavía no llegamos A las 21 horas Mantente en oración Lo que ya tienen a Cristo Me quiero dirigir A esa persona Que hoy necesita Con urgencia La salvación De su alma Me quiero Enfocar A aquella persona Que quiere decir Si a Jesús Que quiere recibir El milagro Del perdón Y que su nombre Sea escrito En el libro De la vida Seguimos orando Seguimos meditando Esa persona Yo quiero que Pida permiso Al que está al lado Y salga valientemente De su asiento Y yo quiero tenerte Aquí Quiero orar Por tu vida Quiero bendecirte Solamente Sal de tu asiento Si te animas A recibirle a Jesús Para que tu historia Cambie Vení nomás Te felicito Mi querido Pasa acá Ahí Hay otro Salí de tu asiento Hermano Si el Espíritu Te habló Te tocó Vení Gloria Lo demás Vamos a tener Una altitud de oración ¿Sí? ¿Hay alguien más? Por favor Salí de tu asiento Vení Quiero orar contigo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús está aquí Vení hijo Vení hijo Vení Gloria a Dios ¿Alguien más? No es Para que venga Junto a mí hermano Yo no necesito Que venga junto a mí Dios está viendo Tu fe Tu valentía Gloria No te quedes Si quieres pasar Yo quiero bendecirte De cerca ¿Hay alguien más Que tiene que venir? Vení no va hijo Vení Te espero Dale Tenemos unos minutos Vení Vení Rápido Vení a recibirle a Jesús Vení a recibir Tu milagro Aleluya Gloria Alguien está luchando Todavía ahí en su asiento Y entre que está Ahí venía Ese susurro que te dice Que no te vaya No te vaya No lo escuches Jesús te llama Y te dice Vení Quiero poner en tu pecho Un nuevo corazón Alguien más Última llamada Última llamada Oramos Vení Gloria Vení Dios te bendiga Sos valiente Te felicito Vení Gloria 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 Lo demás Que nos hemos quedado Hermanos Vamos a unir Nuestro corazón A estos valientes Hombres Varones Tanto a estos jóvenes Aquí hay personas adultas Pero que lindo Ver la mayoría jóvenes ¿Saben que queridos? A los más jóvenes Me dirijo Como padre Hijo Hiciste la mayor decisión De tu vida De pasarle al frente Al recibir tu milagro Aleluya Vamos a tener que llegar A un acuerdo Simple Pero tiene que ser Muy sincero Para que el milagro Ocurra Es simple Creer en el sacrificio De la cruz Que el vino a ocupar Nuestro lugar Creer en el sacrificio Que pagó El precio De nuestro pecado De la cruz Arrepentirnos Delante de el Y recibirle Como nuestro único Y suficiente salvador Si están de acuerdo De punta a punta Aquí Lo demás Le vamos a ayudar Y para que Aquel que vino A matar Hurtar Y destruir Escuche Una vez más A quien Nosotros le entregamos Nuestro corazón Hoy Repitamos Todos juntos Para que esto explote Ustedes que han pasado Adelante Simplemente Si creíste Pasaste Valientemente Cierren sus ojos Concéntrase Y digan conmigo Señor Jesús En esta hora Reconozco Que te necesito Señor Jesús Te pido perdón Por todos mis pecados Perdóname Límpiame Con tu sangre Señor Jesús Me arrepiento De todo corazón Perdóname En este momento Jesús Te invito A que vengas En mi corazón Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Anota mi nombre En el libro de la vida Conforme a tu palabra Soy salvo Soy libre Gracias Jesús Permanezcan ahí hermanos Si aquí adelante Hay persona Que está conectado Con una adicción Algún vicio Que está luchando Con toda su fuerza Para dejar Y no está pudiendo Bueno Yo quiero orar Finalmente Para entregar El tiempo Aquello que tiene Alguna lucha Que no está pudiendo No está pudiendo Encontrar La puerta de salida Concéntrese Quédate ahí Yo quiero orar Que Dios termine La hora Que haya una liberación Definitivamente Y que mañana Corra Por tu alrededor Que este viernes Aquí 7 de junio Dios hizo un milagro De liberación En tu corazón Oramos Querido Padre Celestial Cerramos este programa Señor aquí Lo que a mí me toca Una vez más Señor Jesús He contado Mi experiencia De donde me sacaste Un día Señor Restauraste Mi corazón Señor Unos días más Voy a cumplir 39 años De vida cristiana Señor El día 23 de junio Pero lo recuerdo Como si fuera ayer Señor Cuando me llamaste Me perdonaste Y me diste Una nueva vida Mira Señor Cuántas personas Te necesitan Necesita un milagro En esta noche Padre Levanto mi mano Y reprendo a todo Todo espíritu De esclavitud De vicio De adicción Señor Tú tienes el poder Para hacerlo Sana Señor Restaura Y haznos entender Que sin ti No somos nada Pero que contigo Somos todo Padre Declaramos liberación Declaramos salud Declaramos sanidad Espiritual y física Señor En esta noche El milagro mayor Ya sucedió Señor Te hemos entregado Nuestra vida Y hay fiesta en los cielos Porque dice la escritura Cuando un pecador Se arrepienta Aquí en la tierra Hay fiesta en los cielos Pero padre Declaro bendición Salud Prosperidad Gracias padre Gracias Señor Por amarnos Tanto tal cual Como nosotros Para ti Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza En el nombre De Cristo Jesús Oramos Y damos las gracias Amén 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 Gracias por ver el video